El Centro Martin Luther King y la Casa de las Américas organizaron una serie de talleres sobre educación popular, las experiencias cubanas y la aplicación de los principios educativos del brasileño Paulo Freire. Implica comprometernos con cada uno de esos espacios en los que estamos, entender que todos los espacios por excelencia son espacios educativos, que no son solo espacios de talleres, las escuelas, sino que en una comunidad donde se esté haciendo una labor específica, sea cual sea, eso es en sí un espacio educativo. Y vivirlo desde el compromiso, desde la sensibilidad con las otras personas que son parte de ese proceso es esencial para la educación popular y para lo que necesita Cuba hoy también. Miembros de la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución y la Unión de Jóvenes Comunistas enlazaron los postulados de la educación popular con la práctica que traen de sus desempeños como líderes de organizaciones ligadas a las comunidades. Ver lo fundamental que necesitan no solo las cosas materiales, sino el apoyo espiritual de una forma dinámica, divertida, romper los esquemas, romper esas bupujas y llegar más al corazón del pueblo, cambiar todos los estigmas, las formas de pensar de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Paulo Freire es uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX. Desarrolló la práctica de una educación crítica, entendida como la búsqueda constante de conocimientos y la movilidad ante el orden hegemónico de la dominación. Trabajó para construir una educación de la esperanza, entendiendo que el mejor testimonio de cualquier maestro es su propia conducta. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.